De este molusco que se conoció al inicio, como tú dices, al garete, gritón, controversial, ¿hay algo que no le perdonas todavía a ese molusco? No, yo a molusco no tengo que perdonar, o sea, no, yo creo que, creo mucho en que las cosas surgieron como tuvieron que ser. Eso me llevó aquí. O sea, yo no cambiaría nada. Hice muchas cosas malas, pero me encanta haber aprendido por fuetazo, me encanta, lo disfruté dentro de lo mal que la pasé. Me encanta la evolución, me encanta poder darme cuenta de lo mal que estoy y poder entender a otra persona, me encanta poder hablar con otro tipo de personas bien distintas a mí y que me expliquen cómo yo veo en las cosas para yo poder entenderlas. O simplemente, aunque no estés de acuerdo, decir, ¿sabes qué? Te comprendo. No, a molusco, el molusco de antes, no le tengo que perdonar nada. El molusco de antes hizo lo que tenía que hacer para poder hoy estar sentado aquí. ¿Te consideras machista? Todavía me queda algo de machismo, ¿verdad? Yo creo que todos, no puedo llevar por mí. Yo creo que por lo menos, la gente, los hombres de mi generación, fuimos criados con un machismo terrible. Donde decir pato era un chiste, donde pensar que las mujeres eran para fregar, limpiar la casa y criar muchachos, era lo que era, donde todo el tiempo estabas con chistes machistas y tú creciste con eso. Yo llevé esa influencia a la radio, ¿sí? Tienes que desaprender y empezar a aprender de nuevo. Él te cuenta la estuquidez y Dios te regala una hija para que tengas claro que caballo, o sea, que imbécil fuiste. Pero que imbécil no, porque fui criado así. Pero no podemos justificarnos porque fuimos criados así, porque tenemos también, hermano, podemos cambiar. Tú no, ok. A mí no hay nada más que me moleste a mí. No, yo soy así, yo no voy a cambiar. Ah, yo soy viejo, yo tengo 40 años, no hay nadie que me cambie. No soy imbécil. Porque la verdadera vejez está cuando tú decides realmente quedarte como estás y dejar de aprender. Ahí es que viene la verdadera vejez. Ahí es que tú vas a empezar a envejecer, pero mira, rápido. ¿Y homofóbico? Porque hablabas de esas ofensas, ¿verdad? Que antes se veían bien, aunque nunca lo estuvieron. ¿Te consideras homofóbico? Yo nunca me considero homofóbico. Yo soy ofensivo y sí que le faltaba el respeto a la comunidad. Pero no homofóbico. Homofobia es que los odia, su existencia. Yo no sé si nunca odio por una persona homosexual. Contrario. No, 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 no. Sí, griente. Sí, ofensivo. Sí, falta de respeto. Pero terriblemente. Eso sí, pero homofóbico no. Machista sí. Y todavía creo que me queda un poco. Y sigo aprendiendo. Y a veces hago comentarios machistas y digo, ¿qué machismo? ¿Qué machista son los esos? ¿Entiendes? Pero lo tengo aquí en el chip. Lo tengo en el chip. Y lo reconozco. Y quiero tenerlo bien activo en mí para tratar de seguir bajándole a eso, ¿no? Y para que mi hijo también aprenda. Pero has hecho ese cambio pues porque el medio no te lo permite o porque realmente está en ti reconocer que eso está mal. Está en mí porque no está bien. Punto, se acabó. Yo creo que esto no es una ciencia. Yo creo que esto no necesita mucho analisis. Es que no está bien. O sea, el machista no está cool. Por eso es que todavía te digo cuando, por ejemplo, hay mujeres que están seguramente viendo esta entrevista. Así que tienen de mí su último recuerdo de Molusco. Bueno, cuando la falta de respeto, por ejemplo, a Mari Piri. Bajo ese contexto yo me autoanalicé yo mismo y decía, no, tú no te puedes seguir viendo tu película y tú tienes que bajarle. Y la mayoría del porcentaje de personas que hablan peste de Molusco, muchas de esas personas, yo me gané en eso. Y yo lo admito. No tengo un problema en admitirlo. No tengo un problema en admitirlo. Pero los seres humanos tenemos derecho a cambiar y tenemos derecho de autonavizarnos y hacer ese switch y poder seguir evolucionando como seres humanos, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Ese tiempo no me hacen un boycott. No los extraño para nada. Te hace sentir orgulloso. Sentir orgulloso porque me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien. Y me encanta, una de las cosas que tengo que admitir, a mí me encanta herir cuando alguien necesita que, en el sentido de que cuando pasan ciertas cosas que tú sabes que alguien se está comportando mal, a mí me encanta realmente pararme frente a las cámaras y micrófono. Tú tienes una audiencia millonaria. Millones de gente te siguen, por lo menos. Te han dado los números en las redes sociales. ¿Cuál es la mayor o mejor influencia que puede tener esa audiencia sobre ti? ¿Qué ganan de ti? Porque tú eres un influencer, así que tú los influencias a ellos. ¿Cuál es la mejor influencia que pueden ganar de ti? Bueno, la mayor influencia que pueden ganar de mí es que, hay veces que no sé, pero, mira, Manu, yo intento programar con el equipo de trabajo, tratar de todo este contenido inservible que a muchos le llaman, que es cuando hablamos de los bochinches de música urbana y eso. Siempre te colungando el lugar de la vareja. Siempre trato de hablar de los problemas que están pasando en Gaza, en Israel. Siempre trato de, en el programa de radio, hablar, por ejemplo, de lo que pasó en estos días con la jueza, que no le hizo caso a la chica que asesinaron luego. Y toda la gente que me sigue, que, por ejemplo, no te consumiría a ti, porque, por el estilo, de repente me consumen a mí porque soy el tipo que se metió en fuego con Anuel y con lo de Arcángel, o con lo de Vapuena y lo otro. Pero espérate, mira, Morusco está hablando de lo de Gaza, a ver. Ah, mira, ahí está. Esa es la influencia mayor que él puede. Yo trato de colarte que tú te puedas instruir. Porque para mí es bien importante eso. ¿Por qué? Porque yo no aproveché mi escolaridad, pero para nada. Y me arrepiento del 100%. 100%. Todavía es la hora que ha pasado, dificulta en muchas cosas. Y voy a darme un break, que tengo que entonces estudiar. Y entonces me atraso. ¿Por qué no has vuelto a estudiar? Pues no tengo tiempo. No tengo tiempo y me encantaría. 100% me encantaría. Incluso no lo descarto todavía en algún momento estudiar algo, lo que sea. Y someterme al reto de estar en una clase con estudiantes, o online, donde sea. No lo descarto, pero para nada. Me encantaría. Porque me encanta instruirme, pero después de viejo, o sea, me encanta instruirme. El chamaco no me importaba absolutamente nada. Pero cuando tú vas creciendo, te vas dando cuenta que cuando estás en conversaciones con diferentes personas de tu edad, que te quedaste tan atrás. Dices, yo no sé nada de esto. Pues eso es lo que yo le doy a la gente. Esa es la influencia que yo le doy a la gente. Que tú puedes ver un podcast mío, donde no te notas absolutamente nada, como uno que sí te vas a nutrir. ¿Entiendes? Y esa es la mayor influencia que yo le puedo dar a la gente. Y poco a poco voy a seguir entrevistando profesores, entrevistando diferentes personas, actores, grandes actores, que te puedan decir su historia. Esa es la mayor influencia. Yo entrevisté a Tito Nieves hoy, que para mí uno de los podcast, yo entrevisté los dos días a Bobby Cruz. Tú dices, ¿Molusco con Bobby Cruz? ¿El de Richie Ray y Bobby Cruz? Sí, papi. Pero entrevisté ahí. El podcast tiene casi 300 mil views. Entrevistas invertidos son cargosas. Eso es lo que la gente no ve. Y cuando tú visitas ese contenido, observa al Molusco que está ahí, que estudió, que hizo preguntas, que se notó, que respetó al artista. Yo siempre, mi influencia mayor es, yo no tuve una escolaridad. ¿Estudiaste hasta qué grado? Yo no terminé mi cuarto año. A mí terminé mi cuarto año a los 21 años de edad. ¿Por qué no lo terminaste? Porque en aquel momento estaba trabajando en radio, portaba las clases de la tarde, para irme para la emisora de radio a practicar gratis, porque practiqué gratis y como un año y pico, sin cobrar. Y no lo terminé, no me importó. Y a los 21 años la terminé por examenes libres y entré en Sagrado Corazón en la universidad. No estudié ni un semestre. Lo terminé pagando, pero no terminé. Y nunca he terminado nada. Pero mi mayor influencia ante la gente es que, bueno, en la vida hay que trabajar duro. Y si ese pana que está ahí no tuvo escolaridad, que no es lo que recomiendo, vuelvo. Y no es lo que están haciendo mis hijos, vuelvo. Mi hijo está en la universidad. Acabé de terminar su primer semestre. Tiene más que yo hoy, que no termine ninguno. Y mi hija, alto honor. ¿Entiendes? No es lo que yo realmente le inculqueo, la mamá le inculcó a mis hijos. ¿Sabes? Hay que estudiar. Y todos los días se lo digo. Yo desconozco de esto hoy porque un día no estudié. Tengo que ahora estar aquí, visitando esto, estudiando. Entonces, esa es la mayor influencia. O sea, yo soy un tipo que, básicamente, mi porcentaje de tener crecimiento en este medio era bien bajito. Y tuve que meterle. Si nadie no lo quiere ver, eso es asunto de ello. Pero, se ha trabajado duro. Es que ha trabajado duro incansablemente. Yo no tengo problema y quiero seguir trabajando duro.